Música y se toman solucionaré de mí y si lo que se llama por mí me será yo nunca voy a olvidar de ti quiero hacerse mi comprensión me será que sigo estando en el otro año no probable aás ir ¡hoplaky en mi shell! No çek importa no se tiene resisto por si lo que es normal no pegamos y retrouve No çek importa no se tiene resisten la puerta días hay sorpresa no es un blow SIP La verdad es que te cantas, te quieras, te acordabas de los llanes, me apuesto en tu amor y la pena, te sigas la muerte de tu madre, Y levanta de la compañía, no será, que nunca puedo decir nada de ti. La pequeña, la fácil, y no sé, yo no puedo vivir. Pequeña, la fácil, y no sé, yo no puedo vivir. Pequeña, la fácil, y no sé, yo no puedo vivir.